hola amigos qué tal bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie en donde vamos a analizar teléfonos a ver cuál es más potente cuál de los dos haciendo enfrentamientos mano a mano para ver cuál es mejor que cuál esto en cuanto al tema de rendimiento sólo potencia acá no vamos a tocar nada de fotografía sólo procesador sólo cpu gpu ram más que todo entonces esto lo hacemos con el fin de poderle dar a ustedes una información correcta a la hora de comprar un teléfono el tema de la potencia sirve sobre todo para ejecutar tareas con algunas aplicaciones que son bastante pesadas y en el tema de juegos entonces amigos antes de iniciar con el vídeo te voy a pedir algunas cositas por favor si no estás suscrito suscríbete al canal y activa esa campanita donde dice todas para que no te pierdas nada de mi contenido y lo segundo que te quiero pedir es que por favor veas al menos uno de los comerciales completos para que así me ayudes a monetizar mucho mejor mi canal entonces amigos dicho esto vamos con la intro y bueno amigos ya entrando en materia vamos a iniciar este vídeo vamos a analizar cuál de estos dos teléfonos enciende más rápido listo entonces este va a ser el primer puntico ahí está a 21s xiaomi poco m3 esos son estos dos teléfonos que están acá en este vídeo entonces vamos a ver cuál de estos dos se gana el primer punto vamos a ver vamos a analizar un poco ahora lo que es el rendimiento en los gráficos los frames por segundo aquí vemos que ya se están terminando de iniciar bueno la verdad no hay mucha diferencia relativamente igual entonces vamos a decir que en este aspecto en este apartado de encendido vamos a dar un empate técnico listo y bueno amigos vamos a iniciar entonces acá con las pruebas de la aplicación 3d marc vamos a medir el tema de los gráficos y los frames por segundo hasta donde suben hasta donde se caen vamos a observar también muy bien el tema de las sombras entonces amigos lo voy a dejar con el vídeo para que se concentren para no interrumpir con mi voz y nos vemos en un rato y bueno acá observamos ya están terminando el primer test y vamos a ver el tema de los puntajes para ver cuál es el ganador de esta primera prueba las características de este poco es 4 de ram y 128 de de memoria interna entonces acá podemos observar que el samsung a 29 s tiene un puntaje un poco más alto ligeramente más alto que el xiaomi entonces vamos a decir que el ganador en este primer test es el samsung acá podemos observar los gráficos los porcentajes para que ustedes mismos los puedan analizar allá en casa nos vamos con el segundo test es este de acá y vamos a iniciar igual voy a dejarlos para que puedan observar cómo se desarrolla el test sin ningún tipo de interrupción sin ningún tipo de distracción entonces yo vuelvo en un rato ahí los dejo y bueno acá ya estamos terminando este test entonces vamos a mirar a continuación el puntaje obtenido por cada uno de estos teléfonos entonces para que ustedes lo puedan observar en casa 1174 contra 910 de la 21 s creo que esta prueba ha sido ganada de manera rotunda por el xiaomi poco m3 acá pueden ver cada uno de los puntajes obtenidos en el test general y también está por partes ahí lo pueden detallar también está en el tema de los gráficos para que ustedes miren la tendencia como se ha desarrollado cada uno de estas pruebas entonces hasta ahora el a21s es un muy buen teléfono se ha vendido realmente bien se ha vendido mucho en masa pero creo que el xiaomi el poco m3 aparte del procesador que tiene que es muy bueno también está el plus de la batería que viene de 6000 miliamperios me parece supremamente bueno excelente en todos los aspectos y bueno amigos vamos a terminar entonces el test de 3D Mark con la última prueba que se llama Slim Chop vamos a iniciar de una vez y bueno amigos acá ya vamos llegando al final del último test de esta aplicación ya han terminado los dos teléfonos y tenemos 1.274 puntos para el a21s contra 1.829 del poco m3 entonces bastante claros acá los resultados ahora vamos a desglosarlo por partes test número 1 36.90 para el a21s frente a 43.10 del m3 el test número 2 21.10 contra 25.40 del poco y el tercer test 11.40 contra 12.40 entonces ligeramente superado el samsung por el xiaomi poco m3 entonces prácticamente esto es lo que tiene que ver con la aplicación 3D Mark y bueno amigos ya para terminar este test vamos a hacer la última prueba con la aplicación de YouTube vamos a reproducir acá un vídeo algo corto solamente para ver un poco lo que es la fluidez y el tema de colores listo entonces vamos a hacer acá una pequeña prueba una pequeña muestra vamos a abrir acá documental vamos a abrir acá a ver vamos a abrir este bueno vamos a esperar acá un poco a que se pase ese tema de la publicidad a mi me gusta ver las publicidades completas pero pues si lo hago acá vamos a tardar mucho con este vídeo entonces vamos a saltar acá y vamos a reproducir no sé unos segundos de este videíto a ver qué tal vamos a colocar acá en pantalla completa y observen ustedes mismos ahí entonces el tema de los colores amigos a mí me parece muy 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 bacano creo que son los dos teléfonos son aceptables en este aspecto entonces amigos si el vídeo les gustó por favor déjenme ahí su like y no olviden suscribirse al canal nos vemos en una próxima oportunidad chao 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 chao